¡Suscríbete al canal! 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 Maraditas Buah, perdón, voy a escalar Chulo, maldito y horrible bicho Se ha quemado, se ha quemado Sí, se ha quemado Anden para cargar el arma Cuando esté cargada del todo, suelta para un ataque Maldita satán Muy bien, pero el juego está chulo, de momento está entretenido Por lo menos tú todavía has encontrado un galba a distancia, cañón Eso por medio de todo esto me lo vas a quitar ¿Cómo lo uso? Y cambio, sí Usa el arma a distancia Vamos, mola, mola Qué chulo Qué gracioso El arma mola más que la espada La espada está guay, pero... Y al control está, está muy... A ver cómo se pone el juego, es claro Bueno, estamos cargando cerdo Hay que quitarle personalidad Bien hecho, ahora es todo un pistolero, amigo mío Intenta destruir esas torretas de ahí delante Y cuando lo hayas hecho, podremos probar con una misión de verdad Esta es una torreta mirá, otra rastrata que me ha movido la rastrata vamos a cambiar otra cara eso que chula, otra rastrata mucho que graciosa podemos usar cobertura ¿dónde está Tornubo? pero avanzando para que no las vamos a cargar estas cosas no las he hecho qué malo si claro, estoy probando el otro juego Riverbond se llama, el otro juego que están regalando y está muy chulo vola vola ha encontrado un aspecto este juego está muy chulo maldito pato que está casada así, blanco es muy gracioso todo nos cargamos a esto un poco de su opción fatal el aspecto, podemos cambiar el aspecto ¿qué va a dar el tutorial? bueno, hemos hecho el tutorial simplemente para ver que es lo que tenemos que hacer derrota a todos los enemigos, completa el objetivo de la misión para abrir la puerta del final del juego rosquilla, chocando rosquilla ah, que podemos cambiar nuestro aspecto vamos a usar el nigriete doguillo sandía doguillo max, bueno me gusta max la pata bonita yo tengo que cambiar la max max vale va a saltar y si salto, si dejo el disparo cruzado nada nada que veis cuéntame caray lo haces muy bien entonces por resumir tienes un arma cuerpo a cuerpo una distancia y un ataque en medio vale intento usar los tres ataques con los enemigos que tenéis delante tres ataques lo voy a usar primero este ah bueno con esto también puedo cargar pero a manera efectiva vale vamos a cambiar al arma este un poquito me dura, ¿no? la partz va a cambiar a... a la... a la espada era so... era so... que no era... sino que era.... de nuevo ata a los enemigos rb para hacer una ataca especial arse he hecho un buen... buen uso de ella El indicador del ataque especial se recarga progresivamente, vale, está bien, parece que ha sido un combate muy duro, tengo algo que podría ayudarte, los regalos contienen potenciadores aleatorios que se pueden usar al instante, ni siquiera yo sé lo que hay dentro, vamos analyze lo conけて cuel estando con el Ir honestamente, ahora sí, voy a curar la y se mata muy bien son cuadraditos todo muy bueno todo lo que queráis pero seguimos matando para sacar la espada en la casa no puedo entrar aquí puedo correr activo un punto de control para reaparecer en él al morir como recargaré el arma de forma manual es tan chulo porque con el sistema de control se puede cobrir pasa que no me dispara porque a ver hay algo de igual no lo he cargado vale, a ver se empieza ya lo bueno ya sabe más a mano de que va no es un minecrack coño, chaval, mejor y todo y encima lo ha usado se usa al instante o al inventario me cargo a esto a esto me lo voy a cargar con la mada a ver ahí el inventario no lo voy a utilizar para ver cuando te creo que el inventario pues no parece que haya inventario así que la música se... es un juego que parece muy 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 arcade toca de refugio ah, no sabe bajar escalera como el bicho como el malo de Robocop no sabe bajar escalera y yo... pero bueno, se lo tiraron solo por ahora parece un juego medio infantil supongo yo que después se pondrá un poco más durero la que manda la próxima a ver hay que usarla no se puede guardar caray, sí que lo ha hecho bien me has impresionado y no lo digo solo porque el tutorial está acabado que bonito y espera toca de esto que es esto que es bueno, pues parece interesante es algo que juega para jugar venga, esto que es que tenemos que elegir la misión antiguo cabaña en el río habla con Wynn el guardián hola carácula dime saludos compi por favor no te sobresaltas por tu repentinado despertar mi único propósito es cuidar del gran río que te dio la vida y guiarte en el camino que se abre de ti está escrito que un héroe emergirá de las aguas en nuestra hora mau y sí, sé que por aquí parece que todo está bien pero yo no salgo mucho y tú acabas de nacer no sabemos ni dónde tenemos la cara eso está gracioso eso está bastante gracioso pero bastante gracioso por eso primero debe viajar a la aldea del encuentro y buscar a los espíritus mientras sólo haya podrán prevenirte de la oscuridad que se cierne sobre nuestro mundo buena suerte y si va completada ya está pero esta es como una torsitoria de... del primer mundo ¿o qué? ¿qué le pasa a este? muy bien guau guau ya está mucha diferencia agarrarlo quiero coger eso pero bueno y por qué me quiero cargar esto y por qué me quiero cargar esto no sé no lo puedo cargar a ver dime véntame si pudiera me quedaría aquí mirando el horizonte para siempre si pongo el sensiblo supongo que en realidad sí que puedo eso creo pero que significa que crea algo así ay hábame o atacar la pirulita has encontrado un cargo de cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo más potente, tiene 3 puntos, y la espada tiene menos ahora no son 3 puntos, que es esto, y yo pensaba que era más potente y esto es menos que la pirulita no hay nada que me indique que es mejor el programa nuevo el aspecto gráfico es muy agradable ten mucho cuidado, has comido, podría darte un calambre sécate bien cuando salgas, no vayas a pear un resfriado ya el va peando el truco, recuerda usar los pies para dar patada el agua que se pede hace de golpe Yo prefiero ir con la espada, a ver si hay más personajes, perdonad, más cofres igual. Esto que has encontrado no va a peto, una gallina, una gallina, y monedita, si podríamos encontrar cosas. Habla con cuida y guardia, pero si no es mucho. Chacabamba, sigo buscando a ver si hay más cofres. Es gracioso yo lo pregunto, es gracioso, a ver quién es. Chica Bomba, no pienso hacer esa idiota con mi nombre, y nadie puede obligarme. Puede llamarme Chica Bomba, y no, no pienso darte mi bomba. ¿Acaso te llamas Chico Bomba? No me parecía que no. Fuera de aquí, sayonara. Acá te has quedado sin queso, con un cofre de queso. En algún momento habrá que darle algo a ese. Hacienda del clan Obtutu, reúna los huevos, pero eso por qué. No me voy a seguir siendo protagonista. Ah, ¿qué te pasa? Eh, parece un héroe en prácticas. La chapa es la hora de liberar unos cuantos huevos de gallina. No sé si ocuparte de mis huevos es lo que tenía pensado los espíritus. Él trae para ti, pero mis ancestros lo sabían. Lo que hacían al construir esa granja entre el río y la aldea. Ah, puedes probar a disparar a ese interruptor de ahí para bajar el puente, así no te quedarás atrapado en esta isla como yo. Buenas, algunas cosas más. Va que me han dado un chute. Calle, como me hace el control con armaditas. Bueno, me están dando armamento pero no me han dicho... ¡Bien, bien, bien! ¡Chico! ¡Vamos a volar! ¡Apúzla! Vale, voy a buscar a los huevos. ¡Vale, me lo he quedado con los huevos! ¡Cantito con eso! ¡Vamos a sacar! Bueno, parece un juego... ¡Apúzle! como se podrá recargar si se puede recargar si un botón ha dado una vuelta que para no llevar el arma no se puede recargar bueno muy relajante es tan gracioso pero tranquilo me dan ganas de echarme a dormir sacamos al píntolo también sirve de pistola vamos a la buena parece que los pollos que me quitan cosas menos 25 me han advertido de eso que me quitan algo ahora pues me da 25 de su casa pero porque me puedo cargar los palitos eso es malo estas juegas que no me dan ninguna ahí está háguelo multimedia un juego para relax me explico no tiene mecánicas tediosas ni complejas es muy directo pues se supone que después lo que yo no sé es que a lo mejor va para un público así infantil de acceso pero bueno ya veremos ya veremos como se pone si solo estoy probando la primera hora del juego hora, hora y media para ver si engancha si a alguien le interesa como está gratis pues lo pillo de momento a mi me está gustando mucho también me he relajado la cosa tú otra vez me estás ostia me creen que mientras que hablaba venga dime cuéntame tú otra vez me estás siguiendo ah ya lo pillo en realidad no me quieres a mi solo te gusta mi rollo chica bomba vale está bien te dejaré probar mi bomba solo por esta vez pero cuídala bien hasta que exploten de forma violenta claro sobre eso no se puede hacer mucho vale ahí está voy a lanzar a la bomba ahí está aquí vamos a probar con la casa esa oh que chulo bueno ahora puedo guardar vamos a cambiar la pinturita al cañón está chulo no está nada mal gráficamente pues bueno está bien yo tampoco necesito mucho paz que pasa que claro tiene toda una pinta un poco a joker que era una especie de de minecraft así es un sométrico hombre hombre si los patitos pequeños que me los puedo cargar si me atacaran supongo yo que el juego se compra el ratificio que se que no rájate collo vale vamos a usar la espada no parece que tenga mucha profundidad el tema de la arma supongo yo que toma un paz ya vale hostia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ha estado ¿qué ha pasado? el juego está más alto que tu voz pero no te preocupes en breve cojo el coche para casa ah vale pues yo lo bajo de todas maneras la musiquita tampoco me tapa mucho ah estabas trabajando bueno espero que te hayas tenido un buen día un día guay ah mira aquí hay pócimas en las copas de los árboles hay pócimas vale vamos a hablar con este escucha ah la pirulita no lo he usado le quito lo mismo y como estoy de salud no sé como estoy de salud san sereno si por aquí casi todos vivimos de la tierra granjera lañadora y tal comenta ha sido una buena jornada y esta jugada a darle caña a el de pues me alegro me alegro que hayas tenido un buen día y tengas tu recompensa en modo de voy a hacer una cosa tu recompensa por volver a casa y que esté todo guay y que no haya muchos problemas esa es la recompensa la buena digo la buena ahora encima tienes tu entretenimiento personal y tal y tu familia bien eso es lo principal de la familia y que vuelvas del trabajo encima como están las cosas hoy en día eso es lo más bonito del mundo ahora el más fortunado del mundo de envidia me alegro mucho de que estás también con el envidia el tema de las bombas yo todavía no sé para qué quiero yo la bomba y yo prefiero mi espada es redundante lo de la piruleta has encontrado los aspectos merengue bueno venga vamos rapidito esto que es no puedo entrar a los edificios no puedo disfrutar de tiempo para mí como yo quisiera bueno pero van las cosas bien eso es lo principal os digo yo si no quieres pasarte el resto de tus días luchando contra los pollos tendrás que jugártelo te presto mi vieja balsa no parece gran cosa pero te llevará donde quieras vale me presto la balsa a cambio de tu balsa te destrozo eso vale playa ocre destruye los nidos de cangrejo vale ahora ya empezamos con el juego el sitio ya empezamos eh lo de radar que se me había olvidado vale vamos a ir con el cañón que parece más interesante ¿tocas? puedo saltar aquí o algo hay algo por aquí voy a cargar a esta gente supongo yo que luego podremos comprar cosas más potentes a ver que usan la espada no tengo suficiente potencia vamos a la espada no la piruleta vamos a la piruleta pero la piruleta no sé yo qué ventaja tiene respecto a la espada ninguna no tengo ninguna ventaja simplemente al aspecto de hecho creo que hay incluso manos rápidas la espada la espada no he trabajado vale lo que le digo yo porque no estamos cargando las casas de esta pobre cangrejo trabajadores esto qué es? ah vale esto es el checkpoint un regalito ostia Pues está chulo, explorar el mundo este, está graciosillo, a ver, dame, 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 dame cosas guays, eso, eso, eso. Vale, estos enemigos son reguleros. Hay algo por aquí, no podemos girar la pantalla. Hombre, eso hubiese sido un detalle, girar el mundo hubiese estado bueno. Pero bueno, creo que el juego es simple porque busca solamente eso. Que sea simple y accesible. La mano en principio, supongo, palo de pulpo. Bueno, nueva arma cuerpo a cuerpo, pero es mejor que las que yo tengo. Ya sí, está diferente. Tiene como más alcance, ¿no? Y es más rápido. Destruye la unidad de cangrejos. Lo estoy haciendo por intuición. Vale, por aquí ya no hay más nada. Vámonos por la parte de arriba. Maldito. Es el estresado. Cangrejos, cangrejos por todas partes. Intento construir una cabaña y los cangrejos no dejan de destrozarla. O de pasar por donde intento construirla. O de pellizcarme con sus pinzas. Necesito ayuda. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Demasiados cangrejos, demasiado. No te preocupes que nos vamos a cargar a todos los cangrejos por diversión, no por necesidad. O no. Voy a subir monedas. Eh, hostia. Espérate que necesito equipar... Eh... Calla. No me da, ¿no? Esa moneda es mía. Hombre, el juego tendría aún más interés si fuese como el tipo Minecraft este que el mundo. O sea, yo pudiera explorar. O sea, que el mundo sea generado como en el Minecraft. Aunque fuera siempre el mismo. Y que yo pudiera explorar el mundo a ver qué es lo que hay. Eso hubiese estado muy guay. No está mal como aventura, pero... Que a lo mejor era su intención, pero... No sé, con la simpleza de gráfico... Hubiese estado bien, hubiese estado bien. La idea no está mal, eh. No un mundo abierto, sino un mundo generado. Están muertos, no creo. Cangrejos asquerosos. He cogido toda la manada, ¿no? Pues ahí hay otro nido de cangrejos. Vamos, me dejaba coger el palo este. Maravilla. Otro punto de contra. Te armo si mola, eh. Te armo si mola, eh. Te armo si mola. Estas monadas son mías. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Eso parece un atajo. Este arma si mola, mejor a la espada. No, 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 no. No, no. Yo, yo... Claro, con este desarrollo, yo le hubiese metido el tema de girar el mundo. Lo que pasa es que, claro, haría muy complejo... ¿Qué es lo que es? Un cartel. Una especie de... Vale, he subido por aquí. Por esta catarata se puede encontrar. Vamos por aquí. Hostia, me he caído. ¿He muerto? Oh, me he caído por detrás. ¿He perdido alguna vida? A ver. No, me he perdido. No, me queda uno. A ver si la cosa se complica, porque por ahora es súper sencillo. Me he caído porque soy un... He intentado subir. No mueva al bicho. Uy, las cosas se ponen complicadas. Ah, mira, está el último nido. El nido. Sí, sí, sí. Paso. Perdón, ya. Y ya está. Misión completada. Espérate que me quedan muchas chuses. Habla con él. ¡Pues ya ha sido chulo! Que fuera como un gauler. O sea, mezclan también la Mecanica Gauler. Bofetón de mano de broma Pero no puedo llevarla, ¿no? Voy a cambiarlo por la piruleta Paso de la piruleta Fíjate Tiene gracia Ah, eres el que llegó en la balsa Te lancé un alguiño desde el faro Espero que te vinieran bien Últimamente no recibimos a muchos visitantes Cangrejos más que nada Espero que no te hayan pellizcado mucho Pero si vas a la ciudad seguro que haces mucho, amigos La puerta está ahí ¿Tú no lo puedo cargar? No, no lo puedo cargar A ver, esto es más rápida que... No, es igual de lenta que... Ah, hostia Bueno, bueno, tiene cierta gracia A la saca Señor cangrejo Bueno Venga, bueno, ya está bien Derrotan a los asaltantes A ver, cogemos otro aspecto Vamos a seguir con otro aspecto Me gusta más Esta y esta El cañón Ah, estas son más complicadas ¿Qué va? Pedazo de bicho ¿No? Un pedazo de pollo ¿Qué pedazo de bicho? A ver, que me diga cuenta este Alabados sean los espíritus Eldra por Cuperset Gobernador Gereji Cuando llegaron los loros prometieron marcharse Si les dábamos toda nuestra comida Las armas y el oro Pero era mentira Socorro Pues no te preocupes Me lo voy a quedar yo todo A ver Vale Vale Lo mismo Ahora Dejamos Este arma es magnífica Tiene menos radio De alcance O sea, menos amplitud Pero mucho más rápida Esto Se carga los bichos En plan Hostia Que son bombas Pero que mierda Pero Parecía en zanahoria A ver Voy a intentar Pasa, pasa Un pedazo de arma ¿Eh? ¿En serio? No puedo cargar eso A ver Para acá Lo de mierda Que te voy a dar lo tuyo Le he dado Un balzón ¿Eh? A lo mejor La gracia del juego Está en el multijugador Puede ser Pero tampoco parece O tiene pinta De que podamos Hacer nuestra Hostia Eso es bruta No puedo coger nada Este arma Es la mejor del mundo A ver Vamos a lanzar eso ahí Vale Yo posee las moscas Vamos A usar esto ¿Se nos explota? Tienen un parche De las larvas Está bueno Está rico Pues nada Estupendo Bueno El juego es muy agradable Desde luego Para Para las nenes Está chulo Por ahora Por ahora El rango de edad No No es muy alto Supongo yo Que después A lo mejor Se pone después Un poco Un desafío Un poquito Más difícil No llegas a un kirby Pero Se acerca Un kirby Un poco más sencillo Muy chulo Pero bueno Muy sencillo Vamos con lo del cangrejo Que mola mucho Espérate Te voy a cargar Me coge esto Pero ¿Por qué a mí? Que claro En Epic También quedarán Atraer público Un poquito más joven Para atraparlos Como Malboro Que se anunciaba En los años 30 En los años 40 50 El tabaco Se le anunciaba En programas infantiles Pues igual Tampoco igual Calla Morita ya No entra Oye pues El sistema de combate Y Y Y Y El sistema este Para enfrentar A los enemigos Tienen muchas posibilidades Porque tiene hasta Cobertura Para cubrir Oye Oye Lo hubiesen desarrollado Un poquito más Luego Tienen muchísimas Posibilidades Que lo mismo Luego más adelante A ver Que querida Hay Aquí viene todo ese gel ahí fuera Loro Pero que pretenden Mira Yo solo quiero gestionar Honestamente Mi bar de zumo Mientras Armen Que hay abajo En la malla Y no aquí arriba Donde está la gente Respetable Que si pirra por los zumos No quiero saber nada No quiero saber nada Será la mamoncilla Para la gente Qué mala Hostia Eso que viene Pero porque Lo que pisa No viene Vamos a cambiar esto Además si te acercas mucho No te da la bomba Joder Que fácil Bueno Vamos a hablar Con todos los personajes Que lleva esto ¿Has visto a mi mamá? Dijo que soy demasiado joven Para luchar Tengo miedo De que La hayan capturado Y se la hayan llevado A los muelles Para hacerle que Chochas Pero ella no perdería Contra uno de esos sucios Loro ¿Verdad? Es mi mamá La he visto pelear Contra 100 cancarajos Por favor Sálvala La mamá La ha buscado Quita pollo Aquí parece que está Que hay problema No me he podido cargar Con esto No me he podido cargar Las cajas Es que no estaba Bien ¿Qué le pasa a este? Harry el herreiro Mis espadas Están tan afiladas Como siempre Pero últimamente Es como si me faltara algo Normalmente le pido Al espíritu eldra Que añada un poco De magia a mi trabajo Pero parece que La magia Ha desaparecido ¿Ha desaparecido? Oh Vale Espero no haberlo hecho Enfadar Los conejitos Jamás hacemos daño A nadie Salvo en defensa propia Bueno Fabricas Armas afiladas Necesita que la actúa Que con las armas afiladas No se matan Otros conejitos Ay Cuanta hipocresía El mundo de los conejos Nunca mejor dicho Camerón El chillón Colega Estaba anunciando Las noticias del pueblo Y vinieron a por nosotros Intentaron secuestrarme Pero grité tan fuerte Que se requieron Tienes que hacer algo Te prometo Que te pondremos En la portada Pero si ya lo he salvado No Yo solo estoy esquivando El pueblo Plancha con clavo A ver Y por qué Lo ponemos A ver Que tengo por aquí Tengo La cosa esta La cosa esta Por esto Mucho Que buena Tiene que venir Enemigos más complicados Tiene que venir enemigos más complicados Vamos a seguir Vamos a seguir Ahora Cuidadito con esto Puedo coger esto Así puedo hacer que explote Y con la pistola Que me gustaría averiguar Que es lo que explota Que es lo que digo Que época tan buena Para los que disfrutamos Con los videojuegos Que hay tanto Que puede incluso O sea Dejar de jugar cosas Que esto No sé En los años 90 Y se ha arrasado Gráficamente Por el tema Técnico Y se ha arrasado Incluso de la jugabilidad Pero hoy en día Las que lo pueden Incluso decir Bueno Está bien Para un niño Al chaval A ver Cómo evolucionar Yo os recomiendo Sobre todo Para los que se quede Iniciando esta aventura Un chiquillo Entre los 9 O entre los 5 O 6 años Hasta los No sé 14 Puerto comercial Del encuentro Rescata a los aldeanos Mira, mira Me han matado Recupero las cosas Las he perdido He ido ya un poquito De huello Ay, mira Están mis cositas ahí O es No Es que se la caí No he perdido No he perdido Nada de lo que tenía Tengo las mismas armas Creo Bueno Pues es un juego Muy sencillito Incluso fácil Podríamos Fijas Bastante sencillo Por no decir fácil No sé yo si luego La cosa se complica Vale, me quedan dos Dos aldeanos Con esto podemos arrasar Por aquí ya hemos pasado Nos queda aquí Por la derecha Este arma mola Ah, sí Por aquí ya hemos estado Y si he estado yo por aquí ¿Cómo no he cogido yo eso? Un poquito salta Ahora Vamos a coger El anillo ese De diamante Que parece una aventura Basada en el mundo De Minecraft Parece eso Qué chulo Esto podría Podríamos explorar El barco ese Un día Va a cambiar No llegó Ahora Vamos Las bombas Que me daba La chica bomba Al principio Se podían haber Utilizado Para esta Ya Y si utilizamos La espada Un rato Voy a utilizar La espada Uy, qué potente es esto Ya anticuad Vale, vamos a ver Que va a ir Por aquí Con la espada Que la espada Parece Me parece muy efectiva Ostea Ahí, ahí Nos quedamos Apuntando ahí En teoría En teoría Si me escondo Detrás De El cofre No deberíamos Dar Para agua No lo sé Vamos a cambiar La espada Por esto La espada Esta O sea Esta ya es básica Tiene más alcance Tiene más alcance Incluso que Que lo de cangrejo Que el palo de cangrejo Bueno Está chulo Está entretenido Lo que pasa Es que no creo yo Que yo sea El público Al que va a dirigir Paul pescador Gracias por liberar A todos Miami Pero los enemigos Contra los que han luchado Hasta ahora Son un peces Bueno A ver si es verdad Vamos a darle más oportunidad Si he aprendido algo Es que siempre hay más pezas En el mar Y los grandes Se comen a los pequeños Afila bien el anzuelo Vale, vale Vamos a hacerle caso Todavía me queda texto Gracias por liberar A todos Miami Vale, vale Porque va a dar la gracia Si todavía Me faltabais Ahí No nos caigamos Hasta luego Lucas A ver si el siguiente nivel Es más difícil El diente de tiburón Derrota al capitán Barbaco Hay que tener en cuenta Que esto es el primero ¿No? El primer asalto O no Es un tiburón gigante Los tiburones gigantes Son peligrosos A ver si se pone la cosa más Y no es solo Que parezca hambriento Es que Parece hambriento En plan profesional Como una especie De crítico gastro No solo nos comerá Encima se meterá Con nuestro sabor Dirá que nos falta cebolla Tiene que impedir Vamos a Este Debería usar la espada Verdad Vamos a usar la espada Hostia que se explota Bueno este parece que se pone Un poco más Baja Quieto ahí Quieto ahí No parece muy difícil No Este es de paciencia Hostia Ahí me ha dado Ahí me ha dado Vamos a usar la espada Bueno esto también me sirve Pues la mano es para Mira hay un death Voy a cargar Tos mierda Oye 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 Joder macho, como no averiguo otra forma de matar lo mejor, me voy a morir de aburrimiento tiempo de bonificación, y como en este lo puedo llevar a este dar más rápido, te voy a intentar a ver si... Estoy regulero, eh Espérate, vamos a ver... Vale, se pone, se pone bajo mal, a ver... Vale, vamos a buscar más próxima de esta por aquí, por aquí hay seguro Joder, corre, corre... Y con esto... Con esto se le quita un montón, yo creíais que era con la espada... Ahí... Pues vamos a darle con este... ¿Qué pasa? Espérate, vamos a poner el tiro... Así lo tiramos... Vale, como estamos de energía... No se como estoy de energía... No voy a tener el bono... No voy a tener el bono... No voy a tener el bono... Hostia... Oh... Estoy medio muerto ya... Espérate, vamos a cargarnos los pollos estos... Bien... Bien... El aspecto gráfico está muy chulo, pero... Sigo pensando que es muy sencillo... Eso que me han matado, eh... ¡Victoria! ¡Montuación máxima! Pues muy bien, pues muy rico... ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a hacer algo? Soy el rey... Soy el rey... ¿Qué le vamos a hacer? 53 minutos hemos tardado... ¿Y qué es lo que te va a hacer? ¿Cargarme todo esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Una de esta de rey o algo, no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues... Lo vamos a dejar aquí... No se exactamente si hay un tutorial... Si hay un multijugador, a ver... Si hay un jardín del rey... Y hay una especie de titular... Si, no? A veces que hay gente jugando aquí... Vamos a ver... Max... Claro... Ah... Son como personales... Trabajan... No sé exactamente qué es... Bueno, está interesante... Pero... Digamos que no soy el público... No soy el público objetivo... Tiene... Parece que tiene bastante contenido... Por lo menos para un chiquillo... Está... Está bien... Yo lo considero un juego... De entrada... Al género... Que también tiene que haber... Los juegos de entrada... Lo que pasa es que debería de haber ya... Pues... Cierta discriminación... De juegos... Digamos... Para todo el mundo... Y... Y... Un juego... Destinados para... Oye... Pues aquí hay un montón de cosas... No creéis... Me los quedo las formas... Bueno... Un juego... Que está chulo... Que está chulo... No está mal... Me quedo los aspectos estos... Claro...